El alcalde de Uruapan, Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, dijo que uno de sus objetivos como coordinador de los alcaldes michoacanos del PRD es ayudar a fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, ya que por el momento los 50 municipios de extracción PRDista enfrentan serios problemas para pagar la nómina del 30 de septiembre. Mencionó que los gobiernos municipales, al tomar posesión, encontraron las arcas vacías al grado de que carecen de gasto corriente para pagar la próxima quincena a los empleados municipales. Manríquez González señaló que una de las principales tareas será ayudar a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para que estén en mejores condiciones de dar respuesta favorable a las necesidades de la población. Dijo que otro problema que enfrentan los gobiernos municipales es que en los últimos años les delegaron más responsabilidades hacia la ciudadanía, pero en contraparte no les fue incrementado el presupuesto para atender las nuevas encomiendas.